El secretario general de las Naciones Unidas advierte que la pandemia podría generar una gran crisis de deuda en América Latina durante 2021. En medio de este contexto, Perú decidió endeudarse con un bono económico por 100 años. El Ministerio de Economía y Finanzas explicó que los fondos se destinarán a contener la COVID-19 y también a financiar parte del gasto público. De este modo, Perú ingresa en el club de los pocos países que ya cuentan con estos bonos centenarios. Tenemos en nuestra redacción a nuestro compañero Semyon Senderov, que nos detalla las cifras de esta polémica decisión que se ha tomado en Perú. Hola Semyon, explícanos este bono histórico. Bueno, Fernando, alguien a quien le gusta planear a largo plazo tendría mucha envidia al Perú. ¿Por qué ha tomado esa decisión precisamente de la que estabas hablando de publicar un bono de tanto tiempo? De hecho, estamos hablando de varios bonos que han emitido, por ejemplo, uno de mil millones de dólares que vencería precisamente en 2.121. O sea, imagínate que lo pagarían varias generaciones, incluso hasta nietos o viñetos o aún más allá. Pues también hablamos de otro bono que es de 2.000 millones de dólares que vence un poquito antes, en el 2060. Y otro de mil millones de dólares que vence en 2032. Aquí es curioso porque se trata de un monto de 4.000 millones de dólares, pero la demanda era mucho mayor. O sea, los inversores estaban dispuestos a ofrecer al país hasta 15.000 millones de dólares. En cuestiones de la economía, esto significa que realmente tienen confianza en el país. Sin embargo, hay que destacar el ambiente en el que se está tomando esta decisión. Porque en poco más de una semana el país ha visto prácticamente a tres presidentes. Porque estamos hablando de Martín Vizcarra. Lo destituyeron precisamente por las acusaciones de corrupción, de supuestos casos de corrupción. Le sucedió Manuel Merino, quien duró muy poco tiempo en su cargo porque ha habido fuertes protestas, también con muertes y heridos en las manifestaciones. Entonces ahora estamos hablando de Francisco Sagasti, quien promete restablecer la situación económica y que este dinero se devolverá. Sí, sorprende que después de esta convulsión política haya tanta confianza en el país. Pero lo decíamos, no es la única nación que ha accedido a este tipo de bonos, ¿no? No, no lo es. Hablamos también de Argentina, que tomó una seria decisión durante el gobierno de Macri. Pues también emitió un bono centenario de 2.750 millones de dólares. Pues aquí cabe decir que ya en el 2020 Alberto Fernández decidió reestructurar esta deuda, cambiar estos bonos por dos bonos globales que vencen en 2035 y 2046. Ha habido muchísima crítica al respecto porque la situación en la que se tomaba esa decisión también con las deudas que tienen, por ejemplo, con el FMI. Entonces, en todo ese contexto los expertos estaban muy preocupados. Pero hay otro país que realmente pues marcó el tono, ¿no? Marcó la moda de estos bonos centenarios. Estamos hablando de México, que durante los últimos años ha estado depositando más y más bonos. Hablamos de 2010, cuando pues hablaron de un bono de mil millones de dólares, 2014 mil millones de libras esterlinas. Se parece que no podían parar porque en 2015 pues emitieron un bono de mil quinientos millones de euros. Todo a muy, muy, muy largo plazo, muy bien planeado. Pero hay que ver cómo pues se reflejará en la situación económica de cada uno de estos países. Malabares financieros. Ya veremos qué pasa, pues, ¿no? En 100 años. La historia lo dirá. Gracias. Nosotros no lo veremos. La historia lo dirá. Gracias, Simeón. Y sobre el tema, hemos conversado con el analista de CELAC y exdiputado español Sergio Pascual. Opina que esta importante medida ha sido tomada en medio de las turbulencias políticas en Perú. Destaca que lo que afectará a futuras generaciones quedó decidido por el gobierno interino. Creo que evidentemente cualquier tipo de deuda que se contraiga y por un periodo tan largo compromete políticamente al país y a las futuras generaciones. Es cierto que las deudas se van, digamos, solapando unas con otras y una deuda a tan largo plazo pudiera ser a priori bien leída. Pero en la práctica lo que estamos hablando es de que un presidente que está ahí por la mera coyuntura y al que le queda muy poco tiempo en el poder, porque las elecciones son en abril, ha comprometido 4.000 millones de dólares, nada más ni nada menos, para el futuro.